We rock Semifinal Dos rounds We rock We rock Y la respuesta De Lee A Ahí Dios mío querido Lee A La respuesta Puto fijo Lee A Lee A Lee A Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Lee A Lee Fee Lee Fee Oh 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 Lee A 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 La respuesta Lee K Ladies and gentlemen Lee K 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 Aplausos para esta batalla Damas y caballeros Good Battle Y la decisión del jugado A la cuenta de 3, 2, 1 Y La final